Antes sólo era noticia de los supermercados cuando Luisito Comunica sacaba vídeos de supermercados de todos lados. Ahora el supermercado es como ir a otro país a a filmar o un circo, pero bueno ahora supermercado e ir al hospital es lo más relevante. Bueno, estamos a 31 de marzo 2020, de vuelta en el supermercado, ahora sí lo he puesto bien para que se vean bien las letras, anteriormente se veía al revés, ahora se ven bien, como digo estoy de vuelta en el supermercado, está bien lleno, bastante lleno de personas, está lleno de estacionamiento, está súper lleno y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo dentro del supermercado. Voy para allá como dije, vamos a hacer vídeos separados porque no quiero ponerlos todos juntos, porque si no baja la calidad de los vídeos cuando pongo más de uno juntos y lo dejamos por acá y luego continuamos.